qué pasa chavales bienvenido a un nuevo vídeo al canal hoy vamos a grabar una jornada de barca yo presento a mi compi serrano buenas chavales que yo creo que ya no se acuerdan y de cómo se hacen los nudos de los anzuelos ha estado mucho tiempo sin pescar pero bueno hoy tenemos una manga doble que sólo vamos a poder hacer la primera manga y nada no sabemos cómo están los peces porque hace un montón de tiempo que no va ni él ni yo al embalse y nada vamos a parar primero a almorzar ya que la manga de hoy es de 2 del mediodía a 8 de la tarde dan un poquito de tormentas no jose a partir de las 7 por ahí se nubla y la tormenta pero yo creo que así que nada así si no llueve y podemos grabar la jornada a ver si sacamos peces y sale un vídeo chulo bueno aquí hemos hecho una paradita técnica para coger fuerza solo vamos a pescar y no nos va a dar tiempo ni a almorzar y no nos va a dar tiempo Life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink cause I think I'm going all in Get me a shrink who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars Crashing in my car, wake up in a bar I'll be a superstar, just hold my avatar This world is so bizarre, empty out the reservoir Welcome to my party, we're just getting started Life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink cause I think I'm going all in Get me a shrink who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars Crashing in my car, wake up in a bar I'll be a superstar, just hold my avatar This world is so bizarre, empty out the reservoir Yeah, I'm taking six shots straight to the face And it's hard, you're not getting lost Ok, I think I'm going crazy Don't think I'll get on say So I'm taking six shots straight to the face picada, vale José, da la talla no es muy grande pero da la talla miralo, miralo, miralo si señor, si señor mira, de sanzuela, es de 700-800 vale? espera, no tu me digas corre la segunda, vale estamos haciendo vídeo José báscula tallada cero, el PSB entero, contraseña charter negro cuando se pare me acerco 895 895 charter negro 895 ese tío ahí un señor ibas? uff a ver, a ver el monstruo ratita, ratita de la buena como sale eso? otro, otro, parece que no tenemos otro no da la talla? no, no, no da la talla tampoco este fuera tampoco aquí tiene que salir uno a partir del arbolete hasta las rocas caídas de la talla detalla o no? no si, si no, no, no no, no, no no, no nada 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 Sí, 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 José, Salabre Justo Abajo, ¿eh? Otro bueno, vale Vale, estoy grabando Se ve el pececillo La báscula atarada cero Y la contraseña es Charter Negro 670 670, Charter Negro, pez al agua ¿Vale? 670 ¿Vale? Este no da la talla, ¿no? No Me jodas, tío Con el tiro bueno que había salido, tío Hay peces que no Están en los puntales Sí, vamos a hacer puntales Y... Vamos a ver Y ya sabéis Ahora, luego, cuando cambien las condiciones Será otra historia Pero ahora... Lo he visto, lo he visto Lo he visto Sí, sí, estoy listo ¿Vale? vea bien vale báscula tarada cero el psd entero perfecto contraseña charter negro 135 135 135 y el segundo cuánto ha pesado me dejo el hueco y luego luego el segundo eran 600 gramos y bueno ¿Es de detalla o no? No, no, no Es que hacía fuerza pues Ah, pues sí Vamos a hacerlo Báscula talada cero, contraseña charter negro 505 505 charter negro y el pez al agua 4 1 de 895 1 de kilo 100 algo Y luego dos ratas Una de 600 y otra de 500 Vamos a ir a la punta de ella ¿A cuál? A la punta ¿A la de antes? Sí Vale, sí Bueno, vamos a hacer esos árboles a ver Ya que estamos aquí en sombra Sí Y vamos para allá directo A ver si llegamos a 5 kilos ¿Qué tal cómo está la cosa? Me cae mucho pechico Hacemos estos tiros Y movemos allí a ver Sí, rascando fondo Y rascando fondo Llevo Llevo muy bueno, José Llevo muy bueno O bueno por lo menos Detalla Ojo, ojo, ojo Para completar el cubo Bueno, bueno, bueno Me están poniendo la chate ¿Dónde tiene que estar, cabrón? ¿Vale? Espera, me lo tira el agua Estamos grabando Se ve el pez Está tarada la báscula A ver ¿Tara cero? Báscula tarada cero ¿Ves? ¿Ves? Charter negro ¿Ves? ¿Ves? Charter negro Y 700 720 720 Y Charter negro Al agua Al agua Ahora cualquier pez Nos vale Porque tenemos el de 500 505 505 Un poquito más de 500 De más, ¿no? Sí Me parecía que era más grande Están fuertes, de todas maneras Llevo Pequeño Es que cogerlos De ¿Qué? Cogerlos de la boca Cuando te iban a coletar Sí, pero si lo coges del cuerpo Como se muevan, tío Te clavas una espina Y luego te llevas Dos semanas Tan fuertes al principio, tío Tiran, 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 tiran Y luego ya cuando estás un ratito Se quedan parados Si Pero lo primero Parecen más grandes Porque están fuertes, tío La primera cometida Ahora podemos hacer unos lances Ahí en el corta ETS también Hacia arriba Que tendrá buena sombra también Están difíciles hasta los de kilo, ¿eh? Estas zonas son poco productivas Pero de pepino, tío Peces solitarios que vayan por aquí Mira, 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 pez Ahí, ¿verdad? ¿Has visto, tío? Es que no me ha dado tiempo a recoger, tío Porque Ha salido del árbol, ¿eh? Era un pedekilo, tío Seguro ¿Y ese? Sí, 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 sí Sí, 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 sí La cuidamos ¡Vamos! ¡Y aquí va! ¡Vamos! Vale, estoy grabando, José El pez se ve entero A ver la báscula ¿Cero? Espera que no se ve bien Espera Espera Ahí, Juan ¿Vale? Es que me da el sol Vale, báscula, tarda, cero El pez se ve entero Joder, su puta madre 1,240 Espérate que me pongo a encontrar el sol 1,240 ¿Vale? Vale, 1,240 y charter negro Vale, charter negro, ¿vale? Vale, a ver 1,240 1,240 Esto es bueno Tío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué picadón, tío! Como el de antes De kilo o algo pero me preparo vale ya estoy grabando el ps 20 pero si charter negro báscula atalada a cero vale ahora 130 un kilo 130 charter negro vale bueno chavales aquí tenemos la aplica de momento llevamos unos cuantos y nada necesitamos sacar uno más grande de 720 vale ahora tenemos el de 720 y el de 875 bueno ¿no? Aguántalo Vale, bien José Sube Quiero algo Vale, pez Y báscula tarada cero Contraseña Charter negro 150 Un kilo 150 ¿Estás con agua? Sí, enséñamelo otra vez Un kilo 150 Charter negro Ahora el de 895 ¿Estás llegado? ¿5 de kilos? ¿4 de kilos? Sí Kilo Sí Kilo 100 Kilo 200 Pero es que eso es poca cosa ¿Sabes? Con los picos no nos llegará ni a hacer 6 Sí, pero con un poco de kilo Sí Sí, sí, sí Necesitamos eso Algún Kilo 5, kilo 6, kilo 7 Sí No, 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 no No, 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 no Llevo, parece bueno, parece pero no, sí, 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 yo creo que sí. Vale, parecía pequeño cuando ha picado, bien, bueno, lo cambiamos, y los dos lo menos, vale, estamos grabando, se ve el pez, perfecto, báscula, tarada, cero, y contraseña, charter, negro. 1,290, 1,290, 1,290, charter, negro, ese va, 1,290, 1,290, puta madre, ahora lo más pequeño que tenemos es 1,130, claro, el 5 kilos más los picos, que puede ser cerca de 6. Si sacamos alguno bueno, será la última media hora. La pesca al Texas se está poniendo complicada, eh, son las 6 en punto. Vamos ya a la boca al lado. Voy a pegar una medadita, a ver si pesco mejor, ya ha ido aguantando un rato. ¡Míralo! ¡Oh, ha fallado, tío! Me ha salido redondo, tío. No, o sea, es de un ataque que no ha embocado bien, tío, pero le ha pegado buen leñazo, tío. Se lo ha quitado. Se lo ha quitado de la boca, nada. Se lo has tirado muy pronto, tío. Lo tenía en la boca, ¿la has visto? ¿Eh? Sí. Tienes que dejar que se dé la vuelta. Es la puta de pescar al visto, tío. Claro, yo no me pensaba que lo tenía. Ahora sí, vamos allá. ¿Me has metido? Oh. Al Texas es a lo que están más, por lo menos para nosotros. No, no sé, no, 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 no se ve. Ok. No, 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 no. No, no. No, no. Se va a ir a irse a la venta Se va Se va Se va Se va Se va a irse a la venta si era de talla bueno bueno, 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 creo que si ahora veremos, a ver, que asume cabeza creo que no ¿más de kilo? kilo o cien no 900 gramos se han entrado a comer aquí cangrejos a la tierra removida aquí parece que se está activando la cosa la putada es que los gordos siguen desaparecidos y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!